Hola Mainstreams, bienvenidos al canal. Rápidos y Furiosos 9 pone a prueba Hollywood en los mercados globales. La nueva película de la saga protagonizada por Vin Diesel arranca este fin de semana un mes antes que en los Estados Unidos. Se estrena este fin de semana en China, Rusia, Hong Kong y Corea del Sur. El peso de las recaudaciones globales en los mercados que más se recuperan de la pandemia. En los Estados Unidos el estreno está previsto para el 25 de junio. Así que este fin de semana Hollywood se enfrenta a una gran prueba ya que se estrena en muchos de los mercados más grandes fuera de los Estados Unidos. Rápidos y Furiosos 9 que sufrió muchos retrasos por la pandemia y cuyo costo de producción superó los 200 millones de dólares. Los mercados ya mencionados están recuperando o más bien ya recuperaron su funcionamiento. Los analistas creen que recaudará entre 150 y 180 millones de dólares en su primer fin de semana. Pero el mercado más importante es China, por lo que habrá que ver qué destino tendrá esta película en dicho país. Hollywood estrenó con fuerza Godzilla vs Kong, que está por encima de los 427 millones de dólares. apenas ganaron algo, si se tiene en cuenta que entre producción y lanzamiento superó largamente los 300 millones de dólares. De allí que sea sumamente importante ver qué pasa con esta franquicia protagonizada por Vin Diesel. El retraso del estreno en los Estados Unidos tiene que ver con la paulatina baja en las restricciones en un país federal donde cada estado tiene su propia política. Pero hasta ahora los cines han abierto hasta un 70%, aunque aún con aforos y horarios reducidos en las dos plazas más importantes, Nueva York y Los Ángeles. Sin embargo, el avance en el plan de vacunación hace que esto se vaya salvando semana a semana. El mayor problema es restablecer la confianza pública en la salud, que las personas se animen a ir al cine. Por eso también Broadway anuncia reaperturas recién para septiembre. La octava película de la saga que se estrenó en 2017 recaudó más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo, pero 226 millones los hizo solo en Estados Unidos y los otros mil millones en el resto del mundo. Así que habrá que ver cómo le va a Hollywood con esta franquicia y ver si esta película tiene éxito para que las demás películas de otras franquicias puedan ser estrenadas. Tal vez ustedes no sean tan fans de esta saga, pero igualmente quería compartirles la noticia. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, deja tu comentario, comparte el vídeo, eso me ayudaría muchísimo y suscríbete al canal para más contenido. Nos vemos en una próxima edición para el canal. Hasta luego.